¡Veremos a vosotros! Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Sobre quién la puso? ¡Sobre Isaac, su hijo! Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, ¡Padre mío! Y él respondió, ¡Heme aquí, mi hijo! Y él dijo, ¡Heme aquí! Y él dijo, ¡He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, ¡Dios se proveerá! ¿Dios qué? ¡Se proveerá! ¡Dios se proveerá de cordero y para el holocausto, hijo mío! E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar. ¿Qué hizo Abraham? ¡Y compuso la leña y ató a Isaac! ¿Qué le hizo Isaac? Y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Para qué? Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió, ¡Heme aquí! Y dijo, ¡No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rozaste tu hijo. ¿No me rozaste qué? ¡Tu hijo! ¡Tu único! Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una salsa por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Proverá, porque por tanto se dice hasta hoy, el monte de Jehová será provisto. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, ¡Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré! ¿Qué hará el Señor? Y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia postrera, las puertas de sus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a su voz. Y luego Abraham, y luego volvió Abraham a sus ciervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Alabado sea el nombre del Señor, pueden tomar asientos. Le pedí que me acompañara en la lectura. Le pedí que me acompañara en la lectura, porque quiero que entiendan, toda la historia. La historia es larga, pero esto es lo más esencial. Vamos a desarrollar la palabra del Señor, y quiero decirle que la palabra hoy es, Identidad probada. Identidad probada. Identidad probada. Identidad probada. Y vamos a describir, ¿qué vimos la semana pasada? Derecho peleado. Derecho peleado. Quiere decir que nadie peleó su derecho esta semana. That means that nobody lost it. Y se acuerdan, si se acordaban, entonces yo sabría que usted estuvo peleando su derecho. Ahora, derecho peleado, ¿para qué? Para ser hijos de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Que al que creyere su nombre, bueno, salvo, no, dice, se le dará la potestad, el derecho de Dios. No es así, mamá, porque vienes y pides las coritas y te la dan. Tienes que pelear para llegar a ser hijo de Dios. Esto mismo que decimos, el reino y el cielo, dice la palabra, porque los esclavos no quedan en la casa, pero los hijos sí quedan en la casa. Y muy raramente, si hay ocasiones, pero muy raramente, se ve que los esclavos reciban la herencia en vez de los hijos instead of the sons. Hay muchos hijos que los desherenan por su rebeldía y la toman la herencia del esclavo. Vamos a ver hoy algo. Si la semana pasada se nos habló de tener el derecho peleado, hoy vamos a ver identidad probada. Y como al parecer usted no ha sido probado porque nadie se ha acordado, usted no sabe cómo me está yendo. Les comentaba a algunos en la clase de esta mañana que sé de antemano que están batallando con sus oraciones, que quieren orar y se quedan dormidos cinco minutos y el diablo los toquea. ¿Y por qué lo sé? Porque el Espíritu Santo me está probando también a mí. Y todo lo que sale en la cabeza dice que cuando la cabeza duele no funciona bien. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la identidad probada. Y yo no sé si a usted le guste porque a la mayoría de los cristianos no les gusta ser probados. ¿Qué gran error? ¿Qué gran error? ¿Qué gran error? Porque dice el Señor Yo me glorifico Escucha bien Yo me glorifico En otras palabras Mi gloria desciende Mi gloria desciende En tus debilidades Y dice Pablo Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas Sino en las de él Aleluya Bien Vamos a entrar entonces hoy Le voy a dar tres puntos Para que te sigas Punto número uno Si eres hijo Sé obediente Si eres hijo Sé obediente Punto número dos A las pruebas me remito A las pruebas me remito In the test I prove myself Y punto número tres Créeme Créeme Por las mismas obras Créeme Por las mismas obras Lo que te han visto Y dile Ya estoy sintiendo Algo de parte de Dios Díselo 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 Si no te la cree Díselo Ya estoy sintiendo Algo de parte de Dios Porque dijo la hermana Para ver Con tu sala del diablo Vas a ver Lo que pasa Eso es lo que nosotros Tenemos Una identidad Probada Identidad Tested Un jarro No es jarro Hasta que lo meten Adorno Put it in an oven Un jarro No es jarro Hasta que lo meten Adorno Y dice No pero ya no hay jarro Solo de cristal El cristal Tiene que ser derretido Por el fuego Para poder formar Este bonito vaso De otra forma No tiene copa Entremos Vamos nuevamente A la escritura Y dice la palabra Primeramente Le voy a dar una anécdota Una anécdota Que va a dar Precisamente Con la identidad Probada En una iglesia Ya le he hablado Antes de esto En una iglesia En una iglesia Había tres jóvenes Había tres jóvenes Que dijeron Astor estamos That said I'm ready Uguieres Diáconos Ushers Escuderos Úsenos Squires Use us You want to serve Quiero ser El que la casera La mochila El que anda con usted El que lee la vida Usted El que come camarones Cuando usted Aleluya Y dice el pastor Ok Bien Escribe unas cartas En las tres Escribe lo mismo Las pone en sus Envelopes En sus Sobres Y se las entrega Cabrando de ellos En las tres Y les dice Mira Supongamos que Ellos estaban en Lincoln Y le dice Mira En el sur de Sacramento En South Sacramento Allá por lo último El Corno El Corno Allá por El Corno Dice Hay un pastor Ve y lleva esta carta A los tres Les dio la misma Asignación Entonces En esos tiempos No había carros No había camiones Estuve poniendo Una distancia Aproximada Pero era En una sierra En un pueblo Dejano No había No había Había caballos Pero eran muy escasos Entonces Los tres jóvenes Salen de la iglesia Y cuando salen Preguntan ¿Cómo voy afuera? ¿Cómo te queda Elro? No Te vas Camino Tres Cuatro ¿Cuánto haríamos Caminando De aquí a Elrof? Tres días ¿Cuánto haríamos Caminando De aquí a Elrof? ¿Seguro? Yo pienso que más Hasta Elrof Tres ¿Como tres días? Porque a Woodland Es de ¿Qué? ¿Dien y medio? ¿Caminando? ¿Ustedes hacían Mandas ¿Verdad? ¿Dien y medio? Pues entonces De aquí a Elrof Como tres días Imagínense Caminando Caminando ¿Qué van a saber De caminar? ¿Qué es eso? Bueno pues Caminando Se hacen como Tres días ¿Ok? Y sale uno Y dice Ay no pues ¿Cómo voy a llegar De aquí a tres días? No voy a Margarro la noche ¿Dónde me voy a quedar? No hay un día Es en el camino No tengo alimentos Para llegar Hasta allá Elrof Se regresa El segundo Empieza a caminar Y empieza a caminar Y a caminar Y a caminar Después de dos días De camino Se sienta Y dice Ya me salieron Las buías En los chatos No más Hasta aquí llegué Dice dos días Llego Voy a hacer Para regreso Cuatro días Hasta aquí Me regreso Mejor Entonces llega Otro Hasta Alembro Y llega a la iglesia Y quiere hablar Con el pastor Le dice el pastor Un momento Cuando termine De La predica Y todo Hablamos Suyo Dice Ok Entonces termina La predica Termina todo Y le dice El pastor Que es lo que se le ofrece El pastor Me da todo Chamagosito Y todo Fieloso Y le dice Bueno mi pastor Me mandó Que le diera Esta carta Abre la carta Y la lee Lo único Que la carta Tenía Quiere servirme Pruébalo Test Él le dijo Ok perfecto Y le dice Porque está todavía Aquí joven Y dice Es que mi pastor Me encargó No retirarme Y que no regresara Hasta que no le llevaron Una respuesta Es ok Vuelve a leer la carta Y la carta Decía Quiere servir Pruébalo Termina todo El pastor se va Lo dejan ahí En la puerta De la iglesia Muchos hijos Se quedó ahí Esperando que el pastor Saliera Y el pastor Sale por la puerta De atrás Uno de los diáconos Recogiendo todo Le dice Joven ¿Qué espera? Dice No pues Estoy esperando El pastor No mi hijo El pastor Ya hace dos horas Que se fue He says No Pastor He left ¿A dónde? A su casa ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Pues allí Por la primera Y la lluvia El muchachito Basta ya Que dijo Llega y toca La puerta No le abre Insistentemente Toca la puerta Y no le abre Ahí se quedan Muchachos Esperando Ahí duerme El muchacho Y el siguiente día El pastor Abre la puerta Y lo encuentra Ahí Se despierde El muchacho Y le dice El pastor ¿Qué quieres? Y el pastor Dice No me voy a ir Si no me dan una respuesta Tengo que llevar Una respuesta De hecho El pastor Reentra Y se pide La carta Se la da Se avienta Otros tres días De regreso Y estaban todos Celebrando otra vez La presentación En el servicio Y todo Entonces el muchacho Entra por la puerta Y el pastor Lo ve Y el pastor Se ve El pastor Estaba cantando Acaba Pero cuando lo ve Dice Pasa 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 Y el muchacho Venía Pasa 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 Hay pocos Hay pocos Y quieren ser Pasados Por la prueba ¿Cuántos de aquí Nos regresaríamos A la mitad del camino? ¿O quizás Quisiéramos ir? ¿Pasa Pasa Usted pide mucho Para que le andan Cargando la camión? Hey ¿Quieres ser usado? Y luego le dices al Señor Me siento usado Bien Pues hoy vamos a ver Lo que es la identidad ¿Usted se siente hijo? ¿Usted se siente hijo? Entonces sepa Que va a pasar Una prueba grande Para poder ser hijo Del altísimo Aleluya Para ser un hijo Del altísimo Tiene que venir Una prueba Que casi nos quiebre Y nos ha rellonado Pero que al final Dios está dándonos la mano Y le va a decir Buen sierro infiel En lo poco Que usted es fiel En lo mucho Le pondré Pasa La fiesta De mi Señor Pero hay que saber Y estar dispuestos Para ser probados Si para ser hijos Tenemos que ser probados Entonces seamos probados Pero encontremos Unos calificados Mire lo que sucedió Con Abraham Dice que Dios Probó ¿Dios qué? Dios probó Abraham No está diciendo Que lo que le dio Se lo dio nada más Porque le cayó bien Sino porque Dios lo probó Dios le puso una prueba Para ver si Él la pasaba Muchas veces Dios te ha prometido Cosas Pero no las has alcanzado Porque te has devuelto A mitad del camino Muchas veces Dios te ha prometido Dios te ha prometizado A través de siervos Y las promesas No se han cumplido Porque no has pasado La prueba Cuando a los jóvenes Amigos de Daniel Les dijeron Mira si no alboras Ese estuato Que vamos a echar En ese horno Ardiendo Y los jóvenes Le dijeron Ni necesidad De que nos preguntes Voy a contarte Hasta tres Voy a contarte A mí No esperen una respuesta De nosotros Los jóvenes No esperes una respuesta El rey se enoje Dice Amárrenmelos Amárrenmelos Los amarran Y Dios dice ¿Me van a adorar? Calientenme Unos siete veces más Y yo Cárguenlos A los desgraciados Me van a adorar Échenlos A los desgraciados Al lado Al oro De fuego Mira lo que dice Esto es impresionante Dice la escritura Que cuando los llevaban Cargando Los que los llevaban Cargando Se prendieron el fuego Se prendieron el fuego Luego los soltaron El fuego Mira lo más hermoso Cuando ellos iban cayendo Las ataduras ¿Qué crees que las quemó? El fuego La prueba Por la que iban a pasar Y verte de sus ataduras Y luego se cumple La promesa de Dios Aunque pasaras por el fuego No te quemarás Aleluya Pero aunque pasaras por el fuego No te quemarás Y empiezan A ver los tracos Adentro de los ojos Empiezan a ir Empiezan a ir Demoliñando Demoliñando Se le daré A que no va Estaban danzando A pecos del fuego Y dice el rey Todo enojado ¿Pero qué es esto? ¿Qué oye en mis oídos? Venga, familia Venga, todo ¿Qué estoy mirando? Y voltea todavía Le dice ¿Qué mal haces los que aventamos? ¿Qué mal haces los que aventamos? Le dicen a que Ciertamente reyeron Tres los que aventamos Yo veo cuatro Y uno de ellos Es como el hijo de los dioses Y está tan santo De ruta Ellos pasaron su prueba Pero la mano de Dios No se mostró Hasta cuando estaban En el fuego Ellos pudieron haber dicho Como mucho intensivo Señor Ramal Pedro Paso esto Pero mañana Me arrepiento Te pido perdón Señor Yo sé que tú entiendes Mi corazón Lo voy a decir Que el pastor Dijo que más vale Me hipócrita Y yo sé que no fuera Por eso nunca se manifiesta La mano de Dios En su vida Porque tienes miedo De lo que viene Tienes miedo A perder tu trabajo Y te dicen Vas a trabajar A tus amigos Si para dónde Sé mi faraón No, no, no Yo no como zanahorias Dile En este momento Empiezo a sembrar Cettles Zanahorias No, no, no Te dice Viene el doctor Y te dice Tienes una enfermedad Térnica Ve a ver De tu casa Porque vas a morir No, no, no En nombre de Cristo Si me muero Señor Que sea alabándote Que sea remoliniándote Que sea alabándote Aún les duele la mala Y dejan de venir a la iglesia ¿Cuál prueba quieres soportar? Hoy no voy a ir a la iglesia Ahí le dices Hola al pastor Y le llevas este present Si quieren pedir perdón Si quieren pedir perdón Hemos entendido Que hay que honrar La verdad La próxima vez que lo vengas Hay un certificado Para days O track y cheese No, pero Tienes que ser probado Mamita Tienes que ser probado De otra manera Tú quieres todo Como quien dice En la boquita Pedadito y en la boca Cuernos que va a hablar El diablo en la boca También El diablo Dice la palabra Que anda como León rugiente Buscando A quien adorar Y si tú puedes Sacarle Te va a tratar Te va a arrebatar Te va a sangolotear Te va a quitar Su promesa Y va a quedar Como si dijimos La semana pasada Solamente te va a dar Un pagaré Y te va a decir Cuando la quieras Tu potestad Es el hijo Ve y recójala Al infierno Santo 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 Van a ver Vale más Decía David Un dientos sacros Que mil Fuera de ellos Hoy en día Los cristianos Dicen La mamá de nomás Ha sido un día Y la mamá Nos la pasamos Fuera de ellos Y quiere recibir Bendición Quiere recibir Unción Quiere recibir Visiones Quiere recibir Poder de Dios Nada Nada Si eres hijo Sé obediente En esta historia Hay algo que no has captado Número uno No fue probado No fue probado Solamente Abraham Abraham No fue probado Solamente Abraham Y Isaac Fue probado Isaac Fue probado Cuando la palabra Dice Puso la lengua Sobre el muchacho Nosotros Imaginamos Que era un jovencito La mayoría De las prédicas Que yo he escuchado De pastores Que solamente Dicen Lo que han escuchado Dicen Que era un jovencito Entre 12 A 15 años Saca cuentas En la Biblia Deja que Dios Te revele Ese hermano Tenía de 20 A 23 años De 20 A 23 años De 23 De 23 De 23 Ahí lo dice La palabra Te voy a dar algo Para que lo investiges Fue probado Abraham Como hijo Como hijo De Dios Y fue probado Abraham Como padre Y fue probado Isaac Como hijo Con obediencia Al padre Estamos encontrando Una revelación De identidad Paternal Una identidad De la paternidad De Dios En la historia De Isaac Y Abraham Le dice Dios Probó Dios Abraham Y Abraham Contestó Abraham Abraham Dice Emme aquí Here I am ¿Cuántas veces Dios te ha venido A hablar ¿Cuántas veces Has escuchado La palabra de Dios Hablando Haciendo tu nombre Diciendo Levantate Ya basta Y las emociones Sí se me levantó Pero viene la prueba Te duelen los ojos Y dices No puedo ver No puedo ir a la iglesia No I can't go to church Prende tú Un cedillo ahí Para que veas Que si ves ¿Cuántas veces Dios te ha hablado En profecías Mira La semana pasada Dijo el Señor 47 días ¿Tú crees que yo Me la inventé? Libre en el Señor Que me va a Lo que hizo ¡Ay! 47 días De mi poder Y de mi gloria Full Total Úsalos Ahora si tú crees Que si no los estás usando Va a funcionar Es como si te dieran La Biblia De regalo Y ni convertido Eres ¿Qué haces? Ahí está De aquí a 20 años Ah Me acordé Que me dieron Una Biblia ¿Tú crees que Va a funcionar así? No Dios te dijo 47 días Con atención Y te dijo Voy a traer Tres Para comprobarte Lo que estoy diciendo Los tres que están aquí visitando Pónganse de pie Por favor Hermano Pónganse de pie Hermano Pónganse de pie Ah Ya No se ha chillado Gloria a Dios Por favor Gloria al Señor Bendito Este nombre De tu Mira Mira Vas a decir El hermano Betancur Ya había venido Dos tres veces ¿Sientes hermano? ¿Para esa hermana? No Sit up ¿Qué ocurre? ¿Quiénes o no tiene usted? Dios Gracias No como me la siento Dios Respalda Y cumple Su palabra Todo el tiempo La hermana Ni dice Es de casa Pastor ¿Está viniendo Los domingos? No Estás trabajando Por un motivo Dios la trajo Porque dijo Yo voy a Respaldarte Palabra Para que tú Ni modo Que yo le haya dicho Hay que uno de a cien No vaya aquí abajo No Dios Respalda Su palabra Usa lo que Dios Te dio Ponlo en práctica Empieza a hablar Por los enfermos Da palabra De profecía Empieza a salir Arrebata De las almas Él tiene derecho Y autoridad Sobre de ti El rico derecho Y autoridad Que el diablo Tiene sobre de ti Esa que tú le das Esa que tú le das Esa que tú le das Hay un espíritu Que se llama Belial Y ese espíritu Es experto Es an experience En traer Eter remordimientos To bring you remorse Y como Autoconsolación ¿Cómo es? Autocompasión Gracias Es expertísimo En traerte Autocompasión Y remordimientos Ay pobrecito De mí Nadie me quiere Solamente Dios Me quiere Sí pero tu Dios No hace nada Sí hace pero yo No lo tomo en cuenta Sí hace pero Muy poquito hace por ti Y ahí está todo el tiempo Ese desgraciado El monio Y el otro Por la autocompasión Y el otro Por la autocompasión Dios no me va a usar Y cuando Dios dijo 47 días 47 días De mi poder Y mi gloria Sobre todo Les dijo Para que vean Quién es Dios Él no se dijo Ay a ver si se puede No Él dijo Úsalos Si no los usas No tienes nada Es tiempo De que entres A una transformación Que empieces A renovarte En tu medio Deja lo que pasó Pasó El día de ayer Jamás lo vas a recuperar Si te ofendieron O si tuviste victorias Y ya se quedaron ayer Jamás van a volver Enfócate en lo que hay adelante Pon a Cristo Jesús Como tu tira principal Y empieza a caminar Hacia Él Sabe Y ten presente Porque aunque camines Por el fuego O camines por las aguas Él está contigo Aleluya Si él es Nosotros Tienen contra Tienen contra Y el diablo Y sus ángeles El que más grande Es el que está comenzando Que el que suena Pero Abraham Fue probado Con la misma promesa De Dios Hoy en la mañana En la clase Escuchábamos Que alguien nos decía Nos compartía ahí La mamá de firma decía Bueno es que Dios Me dio algo Pero fue temporal Pero Dios me dio algo mejor Dios te ha dado mucho Dios te ha dado poder Dios te ha dado poder Dios te ha mandado Y que estás haciendo con él Es que Ay Señor Por él se me acaba de poder Déjalo irle Suéltalo Porque Dios quiere Que eso se vaya Para darle más Aleluya Tienes un vasito de agua Me la voy a tomar Mejor no Porque después ya no voy a tener Dios es el que prase Si eso se acaba Él sufre más A la pirita aquella Le dijo solamente Consiguiar las vasijas Y echaban y echaban y echaban Y el aceite no cesaba ¿Cuánto tú estás trabajando Para Dios? Tu horas y poder sale Pero no es que llena más Tu horas y más poderes sobre ti El poder de Dios Es dínamos ¿Alguien conoce lo que es un dínamo? Y lo que es un dínamo De eso Eso que produce energía ¿Cómo se produce energía? ¿Qué saben de bicicletas? En México Hay bicicletas Y a las bicicletas Se les ponen unos dínamos Unas cositas así Que dan vueltas Esas cositas que dan vueltas Producen energía Se conectan unos cablecitos A la headlight A una lamparita que se confunde Y cuando la bicicleta va Peladeando El pin es del plano Y la vuelta va dando vueltas Y la vuelta va dando vueltas Y la vuelta va dando vueltas Entre más precio va Más frente la luz Así es el poder de Dios Cuando Dios te da algo Solamente lo planta Y Él está esperando Que tú empieces a fluir Que tú empieces a correr Que tú empieces a hablar Que tú empieces a propietizar Que tú empieces a hacer el Evangelio Y Él te va a llenar De su poder y su gloria Si tú te quedas inactivo Es tu cuento Tú lo pierdes por Dios Hay muchos que lo queremos usar ¿Cuánto lo quieren usar? Amén Yo quiero usar ese poder de Dios Si eres hijo Sé obediente Si eres hijo Sé obediente Te cuento un secreto Algo revelado Que no te han explicado Pero tu obediencia Tu obediencia No se prueba Cuando tú quieres Tu obediencia Se prueba A través del fuego A no me crees Mira eso Acompáñame con tu Biblia Hebreos 5.8 Hebreos 5.8 Hebreos 5.8 Hebreos 5.8 Hebreos 5.8